Por mi camino, por mi camino, por mi camino, por mi camino Siplicate el molde puede seleccionar açipto Por la tarde cuando voy camino a casa Y la luciérnaga que alumbra mi camino Y los ensorles despiden con su trino Al sol que alumbra, ay mi camino Al sol que alumbra, ay mi camino Al sol que alumbra, ay mi camino Y las estrellas vienen brillando Y yo las miro en el alto cielo Pensando en ella me consuelo Ella es la causa de mi desvelo Ella es la causa de mi desvelo La única causa de mi desvelo Ella es la causa de mi desvelo La única causa de mi desvelo Ella es la causa de mi desvelo Cuando la luna ya sale pálida y bella Y su reflejo domina el horizonte Y las estrellas que siempre me acompañan Parecen siempre los ojos de ella Parecen siempre los ojos de ella Parecen siempre los ojos de ella Así camino siempre cantando Las cosas bellas que van pasando Siempre miro que voy pa' casa Por mi camino, por mi camino, por mi camino Por mi camino, por mi camino Por mi camino, camino, por mi camino Por mi camino, camino, no, por mi camino No, 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 no Por mi camino, por mi camino ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!